Hasta que deje de existir, tú y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé A mi bebé no la toca nadie, es fina pero tiene calle La baby tiene malicia y lo dudo que me fallé Oh mamá, tú me gustas demasiado, me tienes enviciado con eso que me ha dado Oh mamá, tú me gustas demasiado, me tienes enviciado con eso que me ha dado Tú y yo hasta cuándo, hasta que deje de existir Tú y yo contra el mundo Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme, antes de que le hagan algo a mi bebé Sé que no existe otra, que el corazón me roba Cuando llega la noche yo soy tu lobo y tú eres mi loba Te tengo aquí en mi alcoba, haciendo cositas que debilitan Te conocí bailando y desde entonces eres mi favorita Y yo me entregué bailando